Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle a todos. El episodio hoy es muy especial. Vamos a hablar con una persona icónica en el país y también de forma internacional, pero dijimos que ese episodio es especial porque es el último de esta primera temporada, es el episodio número 10 y por eso quisimos cerrarlo de esta manera. Antes de iniciar, queremos aprovechar para agradecerle a usted que nos siga a través de nuestras redes sociales, que nos vea a través de YouTube, que nos vea a través de las plataformas de Facebook o inclusive el canal de Cotobrus TV. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar, para no darle más largas al asunto. Tenemos con nosotros un invitado de lujo. Un invitado que quizás usted lo conoce, lo ha visto en redes sociales, a través de sus videos. No vamos a darle más bolas. Está con nosotros Luis Barquero Villalobos, papá. Ese mismo, ¿cierto? El mismo. Oiga, Luis, muchísimas gracias por venir acá a hablar con nosotros un ratico. Gracias a vos. Perfecto, Luis. Bueno, vamos a entrarle, pero no se me ponga así como tímido. Hay que soltar. Eso mismo. Es más, vea, entremos, inauguremos la gente con un par de gritos. Venimos. Háganle. Nada más y nada menos, Luis Barquero Villalobos está aquí, el mero gallo del sur. Voy a ver si puedo mandarle ahí unos tres gritos de esos. A ver, pues. De los, pero de los más buenos que hay. ¡Ah! 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 ¡Pum! Oiga, eso lo piden a cena, en la calle lo tienen para que tire esos gritos, ¿va? Sí, claro. Mira cómo se ponen. Ajá. Ah, sí, el bicho está que rascan. Luis, dígame una cosa, para que la gente también lo conozca. Usted es de Cotobrus, 100%. Sí, bueno, yo soy de, legal, legalmente soy de San Carlos. Me vine muy, muy, ya era un chiquillo, era de siete años. ¿Siete años cuando se vino para acá? Sí, me vine para acá y después aquí, ya me estanqué aquí, me quedé. Ya, fíjate que a San Carlos, hasta la fecha no he ido ahí. ¿De ahí? Y yo tengo mucha familia por ese lado. Ajá. Sí, soy de Ciudad Quezada, el mero, mero centro de San Carlos. También es, es casado, ¿verdad? Casado, sí. Con Doña Flor es. Doña Flor, básquet, monje. ¿Qué manera? Cinco hijos. ¿Cuánto tiene casado? Tengo, estoy como en 42 años. Oiga, tamaño poco. Un montón. Híjole, y que su esposa es brava, porque yo imagino que, o por lo menos lo aguanta usted las cosas, ¿verdad? Ah, no, no, viera que ella, ya, yo la he amanzado un poco. Ay, mamá. Vea, va a haber ese episodio y lo va a llegar, lo va a tandear a usted. ¿Será? Ya, yo no sé. Ah, no, yo, viera que, que ella, no, ya hablando serio. Ajá. Viera que ella es muy, en cuanto a eso, conmigo es a cachete. Sí, sí. Sí. También nos dijeron que usted es un hombre muy trabajador, ¿verdad? Sí, yo breteo mucho, madre. Fíjate que yo, yo trabajo el lunes a sábado. Sí. Todo el día, yo tengo que bretear y trabajo en el brete que haya. Sí, no le arruga. A lo que caiga. ¿Qué manera? Vuelo, sierra, trabajo con una guaraña, con apodo café, deshijo café, fumigo, hierbizo, todos esos trabajos los hago yo. Eso es lo suyo, digamos, trabajo en el campo. En el campo, en el campo. ¿Y toda la vida trabajar en eso, Luis? Bueno, no, fíjate que yo, bueno, con mi tío Lilo Villalobos, el tata de Juan Carlos Villalobos, fíjate que trabajé como 25 años en un aserradero. Oiga, ¿tienes experiencia en eso? Ah, sí, claro, aserraba y bueno, ahí se trabajaba todo. Y trabajé como 25 años, estuve con Roy Mora, Roy Mora Chávez, este señor ya murió. Sí. Trabajé como 3 años y resto. Ah, bueno, ha hecho de todo entonces. Ah, de todo. Después trabajé con estos Herreras también. Ajá. Trabajé como, como 3, como 4 años. Qué manera. Sí, he trabajado de todo. Yo cierro, eh, trabajo adelante en, digamos, a eso se le dice bolillero. Ok. El que recibe madera ahí. Ajá, ajá, ajá. Y usted lo manda por unos ruillos para adelante. Entonces ahí la gente se encarga de, de ya seleccionar la madera. Perfecto. Sí, yo he trabajado, fíjate que en todo. Sí, sí, y no le arruga, digamos, o sea. Para nada. Cualquier día de la semana, de lunes a domingo. Cualquier día. Y fíjate que trabajo hasta los domingos. Híjole. Ah, yo me voy en domingo a bretear. Por cierto, estaba pensando, hay una chamba que la tengo ahí, pero hay. Está haciéndole el número al trabajo aquí mismo. Tanto brete, man. Híjole. Y entonces estaba haciéndole a la doña ahora, le voy a ver si, si voy a, a trabajar el domingo. Es un brete que ya lo yerbicea, aquello está chiquitico. El monte, entonces quiero zanjearlo. Yo todos esos bretes los hago. Y ahí, ¿qué, qué diantre no ha hecho yo en esta vida? Sí, sí, sí. Lo que, lo que, lo que, lo que sí no ha sido un mujeriego. Ah, ¿será? No. ¿Será posible? No, hombre, yo guay. Bueno, ahí hay gente que está diciendo lo contrario, yo no sé. ¿Será? Lo que sí me dijeron es que usted tampoco, tampoco, ni una sola gota de alcohol, vea. Ah, no, no, ni una, ni una, ni una gota. Vea, para que no se nos olvide, hoy tenemos con nosotros esta botella de ron centenario. Vamos a regalarla entre todos los que se metan a la página de Pura Vida Sur, busquen el episodio con, con el gallo, con Luis Barquero y le den compartir de forma pública y nos comenten por qué quieren ganarse la botella. Entonces, ya saben, todos a compartir el episodio, a comentarnos para que se ganen esto que, hey, Luis Barquero no le quiere entrar, ¿verdad? Ah, no, yo no. Es imposible que se tome una cervecita. No, no, una birra tal vez sí, pero... Y rogándole, cuesta mucho. Y eso es rogándole, porque no le, no le cuesta nada. Por cierto, vea, estamos, estamos atravesados, esto lo íbamos a hacer y lo tenemos aquí gracias a la gente de la Viriteca. Saben, la Viriteca hay en, en Zambito y en Zabalito, esto es cortesía gracias a ellos. Ajá. Entonces, si usted ocupa, bueno, hey, usted dice que no le gusta tomar, pero la gente que quiere echarse alguito, ahí pueden encontrar licores, es un mini super, hay absolutamente de todo, la Viriteca en Zambito y Zabalito. Cerveza de todo. Cortesía, cortesía de ellos, ¿verdad? Qué bueno. Recomendado, ¿verdad? Está muy bueno. Muy bien. Claro. Pero vea, Luis, yo no, yo no sé qué decirle. Usted me dice que no toma y yo lo hemos, lo hemos visto en un par de videos comprometedores, hasta con unos aguardientes adentro. Unos, unos, unos videos bien buenos, va. Unos comprometedores. Pero ¿qué es de cierto eso? En verdad es Luis Barquero peleador, es bravo. Viera que yo toda la vida, bueno, para decirte que yo en, en, en mis, en mis, en mis años, fíjate que vine a beber, bueno, la primer cerveza sé dónde me la tomé. ¿Dónde? Ese palencón de las brisas. Uy, ahí lo inauguraron. Ahí me mandé la primera. Y tenía 22 años, eran viejos ya. Sí, ya estaba grande. Sí, claro, ya demasiado ya. Y después de ahí como que al bicho le fue gustando. Ay. Ya, y eso era un fiestón del demonio. Ya. Yo no soy guarero, soy birrero. Oiga, pero es lo que le estaba diciendo, bueno, nos estaba diciendo una hija suya que usted es un hombre delicado, ¿verdad? No, no con guaros, sino digamos, así no es normal. Ah, ¿no? ¿Será? Toda la vida sigo así, vieras que yo no ocupo ni una gota de alcohol. Para montarle la mano a alguien. Ah, no, de una vez el bicho se pellizca. Jajajajaja. Esto es, mamá. ¡Pum! ¡Carajo! Sí, viera que, que soy delicado, bastante delicado. Vamos a tener que tener cuidado entonces hablando con usted para que no se pare y no me toman a suave en dos momentos. No, no, Dios guardia, eso no se puede hacer. Menos con esos gallos. Dios guardia, papá. No, no, no. Luis, vea, como le dijimos, hay, hay videos suyos en la red. En la red. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo, cómo fue que empezó? Ya, fíjate que eso, eso nació de, bueno, ese más es, amistad mía, se llama Elvis Corrales Alvaro. Un saludito para Elvis, por si está viendo el video también. Entonces, creo que ahorita está en los Estados Unidos. No importa, hasta allá le vamos a llegar. Entonces, fíjate que, que, bueno, ese primer video lo hicimos en, en una finca cafetalera por lado de La Libertad. Ajá. Andábamos hierviciando, eh, café. Ajá, ajá. Y entonces, eh, ese día, eh, ahí fue de donde nació ese primer video. Viera qué video. Bueno, ¿cómo fue la cosa, digamos? ¿Por qué, por qué hacer el video? Ya, porque eso, ya, así se los metió, fíjate que se los metió a nosotros de, de sacar, de Luis, hagamos un video aquí. Ya, y fíjate que yo vine y lo hice. Y, y de ahí nació eso que fueron subiendo, subiendo y subiendo. Ya, hasta el momento esos, pero son. Ya, y como te decía, contaba, que habían 26 mil reproducciones. Eso le iba a decir, digamos, hay, hay cuentas de TikTok donde salen videos suyos, pero que se han disparado y todo mundo habla acerca de eso. Sí, claro. Y fíjate que, que esos videos, eh, yo los he visto, porque los he visto. Ajá, ajá. De Argentina, un día un condenado, de China. Un chino ofreciéndole marazos. Un chino ahí y me hacía unos enredos que aquí iba a saber yo qué era eso. Y de, de Argentina, de China, y a dónde jugó otro. Hay de tres países extranjeros. O sea, eso es en la chingada. Grande. Oiga, ¿y qué, qué se siente cuando usted ve un video de un retador de esos que le dice que le va a venir a tumbar los dientes? Es como un cabrón que hay aquí en los Estados Unidos. Yo espero que aquí venga ese, ese, ese. Ay, mamá. Él dijo que, ¿sabe qué dijo? ¿Qué? Que iba a venir, que me iba a buscar, pero yo deseo que eso fuera hoy mismo que viniera. Ay, papá, le estás turbando la sangre. Sí, sí, el, el bicho le, 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 hasta que le arde la sangre. Ah, no. Y, 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 ya, y estoy aburrido de esperar y nunca llega eso. Ese bicho. Sí, pero ¿qué fue la cosa? ¿Qué, qué era lo que decía? Ya, es que me mandó un video porque como él ve esos en los Estados Unidos. Ajá. Ese, 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 ese man, no sé si es de aquí del lado de, 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 por Aguabuina. ¿Cómo que se llama eso ahí? ¿Para adentro? Ajá. ¿Cuándo? Como caña gordas. Ajá, ajá. Por ese lado. Y alguien me dijo que era por ahí. Y digo yo, oye, voy a esperarlo aquí. Y no llegó. Y nunca llegó. Ese bicho tuvo un miedo seguro, ey, seguro. Miedo lástima, va. Ay. O sea, eso se le puede enredar a ese bicho. ¿Sí? Ah, sí, se le enreda. ¿Te calcula que, digamos, ya no es carga, no es, no es cajeta, ¿cómo dice? Eso, eso no es carga, le llena a Luis Barquero y a los. Ay, papá. No es así como piensa la gente, va. Porque uno lo ve así diciendo, ey, ve a ese señor o José Azul y, 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 ya, y seguro me lo tiro, le digo, ya, y nada más que tanté. Ajá, ajá, ajá. Haga la prueba gratis. Haga la prueba y no le cobro un cinco. Ajá, ajá, ajá. Qué bruto, ah. Oye, si ha topado, digamos, yo imagino que esa fama también, y no solo por decirlo, es peleador o fue peleador en algún momento. Yo, fíjate que yo en, en mis años, bueno, cuando te digo, en mis años, exactamente, puramente y de ahí, te hablo de esos veintidós pa'lante, güey. Ahí empezó el. De ahí empezó, cuando empezó la birra. Los problemitas, ay, papá. De, de gente que nosotros los conocen ahí en las brisas, que yo, yo se los llevo a usted, gente que los conoce. Ajá. Nosotros le damos mecate todos los, ¿sabes? Sí, así, digamos, como deporte, digamos. A los mecos, o sea, había un primo, ese está en Limón, Juan José Villalobos, estaba Luis Barquero, estaba Carlos Barquero y estaba José Barquero. Y, o sea, éramos cuatro. Oye, era peligrosísimo, metese ahí. Y ahí eran unos maletones que se hacían. ¿Hace cuánto eso? Ya, fíjate que cuando eso yo tenía, ya, como te dije ahora, hace un rato, yo tenía 22 años cuando eso. Está. De 22 a 6, 8. ¿Cuánto hace eso? Sí, sí, hace 40 años, una cosa así, va. Y, y no crea, todavía el bicho saca a la perra, porque yo no hace mucho la saqué por ahí en las brisas. Cuéntenos, cuéntenos, vea, se está andando muy por las ramas, tiene que contar. Y entonces ya hay gente que es que piensan que, que nada más de montarse a caballo y salir así, troteando, va. Ajá. Sí, nada más de mire. Digo, no, bicho, las barras no son así. ¿Pero cuál, cuál fue esa última, esa última pelea suya? ¿Cómo le fue? ¿La ganó? Sí. La última fue ahora esta que le venía yo contando a usted. Ajá. Esa fue en la administración. Pero usted me venía contando a mí, pero no le ha contado a la gente. Ah, no, sí, esa fue la última que, que bueno, ya, ya, fíjate que ellos eran muy amigos míos. Entonces, ya, ya, ellos murieron, ya están descansando, va. Eh, ya, esa fue la última. Y ya, yo no sé cuánto hará lo que, lo que tienen ellos de, de muerte. Ya, y fíjate que, que eso fue un peleón buenísimo. Buena pelea. Ah, sí, una pelea, pero... ¿Y por qué? Ya, porque, ya, y salieron ahí ofenderme, como hay personas, va, que, que llegan y, y se quedan viéndolo así, cuando te salen diciendo guaras así, y tal vez una persona que uno no la conoce. Y ya se embarcó. Ah, le digo, ya se embarcó. Y esto, que yo, bueno y sano, soy aterrado como un diablo. Y con tragos es unido, la... Eso es retentado. Lo que pasa es que yo, como te dije, yo no soy guarero. No. No. Yo... ¿Entonces? A mí me cuadra la birra, la birra. Es que la birra... Entonces, pero ¿y qué la...? Usted me decía que es, hay una bronca ahí cuando mezcla cosas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Usted dice que hay una bronca cuando mezcla la birra y el trago. Es correcto. Yo, yo... Me cae pesado, que llaman. Y es... A mí hace un revueltivo. Un revueltivo. Es... Ya tan bárbaro, le digo. Y yo a esa vara, yo no puedo revolverla. El guaro con cerveza, no. No, no es que se embarcó, es que le cae pesadísimo. Fíjate que yo me tiro, para decirte... ¿Te acordás del día de la cabalgata ahí? Ajá. Que... Y todo el mundo está con eso, todavía me dicen, no hombre, usted metió tres cuerazos ahí, le digo. Digo, ¿y cómo saben ustedes? Le digo, no hombre, eso... Tenía un condenado... A puro tropical. A puro tropical ahí, le digo, no hombre, si ese era guaro. Digo, no, no. Yo guaro no, le digo, porque yo... Cuando yo, digo, no tomo, no tomo. Sí, sí, no le cuesta, digamos, de pronto... Y si yo quisiera tirarme una birra, un ejemplo, hoy, o mañana, o pasamañana, yo compro una birra y me la tiré, zafo y me voy. No es cosa que... Que yo tengo que agarrarlo así, va. Oye, ¿y cómo le fue esa vez en ahí, en la cabalgata? Viera que me jugué muy bien eso. Fíjate que ahí, bueno, esa cabalgata eso... Era un llenazo eso. Yo le cuento a la gente que cuando nosotros grabamos el video con usted, digamos, era puro té frío lo que estamos dando, que usted ya estaba perostinado esa hora, ¿ah? No, hombre, güey, yo estaba ya como muerto ahí, tú eres el primo. De andar aquella condenada carga que me puso Juan Carlos Villalobo. No, hombre. Un chopo ahí anda. No, un chopo que me llegaba por aquí, caía. Híjole. Por la rodilla. No. Y aquel condenado traje, no hacía tan bárbaro. Oye, pero lo hizo famoso, mucha gente estaba preguntando, por eso sí. Sí, claro. Y fíjate que ese video, viera por dónde andaba eso. Sí. Y la gente me pregunta, me dice, Luis, qué video más re bueno ese que hicieron ustedes. Me dicen, no hay todavía de los que han salido, ninguno de todos esos, dice, ninguno le ha rimado. Híjole. Es que estuvo muy bonito, fíjate. ¿Verdad? Se armó bonito. Ah, sí, claro. Es que eso, yo le dije al hecho a la gente, le digo, es que eso ya lo hicimos con un buen tiempo. Qué bueno. Se sacó el rato. Pero usted, bueno, lo uniformaron también después para la cabalgata. Ah, sí, claro. Y ahí sí se echó los tamarindos o no? Ah, no, no, no. Fíjate que yo no me tomé, pero, no te digo, fresco suelo que andaba tomando. Ya hasta que me tenían a punto de reventar. Alguien decía algo y le volaba un manazo. Y llegó un condenado ahí, me llamaba, me decía, venga, dice, Luis, para que tire una cerveza o un trago. Le digo, no. No. Yo no estoy tomándole. Y ya, y por sí no quiero tomar. Porque cuando yo quiero tomar, ¿a quién le tengo que pedir permiso? Ni a la mujer le pido permiso. Le voy a pedir a otro. Pero, digamos, así, así en confianza. O sea, la, 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 la mujer no le dice, no se le pone así espesa que dice, ya no me toma más. Ah, no. Fíjate que, que la baña conmigo ya es a cachete. Sí, sí. A cachetón ella. Oiga, ¿cómo, cómo aguanta baña? Y si se no baja, tiene dos costos. ¿Cuál? Uno para que se contente. No se atrapa. Y, y si no que siga bravo ahí. Hay alguna hora que te hay que contentar y no. Dile un amigo, eso es un cementerio. Le digo yo, eso me sabe a leche. No es posible. No, no, viera. No, serio, serio, serio. Vea, pero a usted le ha pasado chiles por andar en eso. Ah, ya hay un montón, un montón. O sea, la última que vi, es más, la última que vi fue que estaba, usted metió una zanja ahí, la moto por un lado. Eh, la, ya, fíjate que esa, yo venía bajando ahí el, el condenado, esa bajada de ahí. ¿Ahí por su casa? Del pavo. Ajá. Para el pavo iba. Ya, fíjate que en esa moto venía en cuarta bajando ahí, usted sabe que. Y embarazado. Que llegó a bajar usted en una moto en cuarta. Y, y, y me puse con unos pedazos de macetas ahí. Oh, pa, oh, pa. En, en aguas claras. Ajá. Ya, y la cosa que los mandamos como dos, eran como dos o tres pachas. ¿Dos o tres pachas? Y me ha tirado en San Vito unas cervezas. Ya, eso iba como cerote cafetal. Todo picado. Ya, y, 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 y la, el asunto que le pasé una c*** cantarilla que había así en la entrada de la casa. Y pasé aquí, oiga, pero, eh, había un hijo de la gran maceta, hueco así cuadrado de la alcantarilla donde se venía el agua. Ajá. Aquí. Y después agarraba la alcantarilla para abajo. Oiga, y le pasé aquí con la moto así. Digo yo, ay, señor. Cuando llame, otro día pasé para San Vito y me quedo viendo eso. Me dice el que iba, vea por donde pasó usted. Oiga, pina fue que, que, oiga, pero pasé con esa moto así. Oiga, pues yo vi esa moto, estaba ahí casi que parqueada y usted, pues, San Pablo. Esa moto, fíjate que esa moto quedó parada ahí. Porque yo pasé, no sé ni por dónde salí. Y al rato fue que pasé por encima o, o me fui ahí de al lado, no sé cómo. Que es la cosa que dicen que a los borrachos no le pasa absolutamente nada. Ya, y fíjate que eso, ¿a quién le va a pasar? ¿Cuánto condenado? Yo no conozco así que, que el que está hasta la mera, hasta el ojo en la cepa, no le pasa nada. Y tal vez uno bueno y sano se monta en una bicicleta y ponga y se quebró. O se mató. Ese día no le pasó nada, nada más, ni he hecho yo. Nada, 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 a mí no le pasó nada. Ni a la moto, la moto no tenía nada. Que, oiga. Y a eso yo digo que, que todo el tapis, eso es pura suerte. Sí. Y aparte de eso, Luis, ¿le ha pasado algún, algún otro así que usted diga, híjole, ese estuvo complicado? ¿Algún otro chile? Eh, no, fíjate que, que no, no. ¿Cómo está, está difícil de creer eso? No, 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 viera que ya chile, el chile de esos, digamos, el, el que me pasó fue ese. Porque yo me he montado en la moto, pero cerrado. Y la oña hasta me dice, Luis, ¿cómo llega usted a la casa así? No sé. Yo agarro, meto la moto para adentro y, y la paro y no sé ni, ni a dónde, o sea, ¿cómo yo entré yo ahí? ¿Usted vio esa entrada mía ahí, va? Sí, sí, sí. Está fea. Y yo entro ahí y la pongo primera y me voy para arriba. Oiga, ¿qué? Eso, eso es, ya hay más suerte que nada, otra cosa. Porque yo tengo, de esos dos hijos, los dos, el, ese Christian, el mayor, el que vivía ahí, aquí a casita. Ajá. Pegando. Fíjate que, ese muchacho ha tenido tres accidentes como. Tres. Sí, ese muchacho ahora de último, se había quebrado el, aquí el fémur. Híjole. Se le fue el fémur y, y, y estuvo otra, otra vez ahí al frente de ese cerradero. Fíjate que esto, aquí así, se le vio así, el semejante hueco que le quedó donde se cayó de fe en la moto. Era una caga, una cagua. Ajá. Una caguazaki. Se fue así por las pavimentadas, hasta que dejó rayado con descansapies. No sea tan barba. Y, y, y de ahí, cuando vinimos y lo juntamos, ese día, pum, papeles. De una vez. Y después, ahí por donde Paco Trejos, ese es ya el de tres, va. Ajá. Porque uno aquí en Zabalito, otro al frente del cerradero de los Herreras y el otro ahí por el cementerio que vino un pedazo de malo. O sea, hay gente mala en la vida. Ajá. Pero, hey, todo, todo, todo se paga en la vida. Ya, ya se murió el, el, el señor ese. Un hijo de él fue que lo que, lo quebró, el fémur aquí. Ajá. En lo que él viene en la moto, usted sabe que usted saca la pierna. Ajá. Ajá. Y ahí le metieron, le metió el, 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 ¿cómo se llama? El, el guardabarro de atrás del carro. Ajá. Ajá. Y se lo pió y salió así. Sí, ah, bárbaro. Y el bicho salieron huyendo. No sé. Y andaban hasta la Jerusa. Ya, y fíjate que de ahí cayó él al, 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 al hospital. Yo fui a verlo allá. No sé. Y, y fíjate que en la sala de donde habían, habían como unos diez de esos. Así. Porque el hospital estaba que no cabía nada. Pecao. Y yo llegué y fíjate que vos le lo, le hablabas y pelabas los ojos así. Y se quedaba con los ojos cerrados. Y yo me, pero ahí me enojé de una forma que fíjate que venían y le ponían un platillo ahí que es que comía un poquillo de arroz con chayote y ese poco moscas ahí por encima. Un vasito fresco así. Y es que es complicado estar en un hospital. Vea, eso, eso es triste, triste estar en un hospital porque yo, vea, fíjate que, qué curioso, que yo en un hospital nunca he estado. No. Para nada. Yo no padezco nada. Ni, ni después de un encuentro ahí. No, hombre, nunca. De golpes. Porque por si no veo gallo todavía. Ah, nadie le ha ganado. No, no veo gallo todavía. Y vea, pero yo le voy a decir una cosa. A nosotros, es que nos preparamos para esto. A nosotros nos dijeron, a Luis Barquero una vez le pegaron el palenque. No, hombre, ese, ese juele. Ay, vea, crees aquí. No, 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 eso, eso era, esa vara, esta vara fue así. Un hijo de, de platanillo. Ese es Giancarlo, de aquí trabaja en la ferreteria de Villalobos, de Juan Carlos Villalobos. Ese maje. Ya, yo estaba echándole ahí en el bar. Echate la gorra para atrás ahí para que le damos la, 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 quiere verle la cara. Fíjate que, que yo me estaba echando ahí unas cervezas, sentado ahí. Sí, en eso yo vengo para afuera. Y el maje vino y me hizo así. No, hombre, el gorreado, sí. El gorreado encima de él, fuera. Uy. Él me, me, me hizo así, va. Entonces yo me salí para afuera y le digo, ¿qué es el asunto de usted? Le digo. Ah, sí, lo enfrentó ahí mismo. Sí, ya, y una vez, y que según usted, yo me voy a aguantar una cosa así. O sea, un bicho que me agarre y me meta la mano, tiene que ver dónde se mete. Sí, porque ya es que las barras no son así, no. Gorreado, ahí sí no voy yo. No. No. Con nadie voy. Y es que no hay nada, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, no. ¿De frente o no? Lo bueno es parársele frente a frente y cuadrásele, a ver cómo es. Y por dónde viene el zurdazo. ¿Qué tiene que tener un peleador para que le rinda a Luis Barquero? Ya, tiene que tener, para decirle algo, tiene que tener mañas. Sí. Ah, sí, mucha maña. Eso, no es que lo van a agarrar así a Luis Barquero, miren. Le digo, miren, se paran a la hora así. Ay, ay, ay. No, es que la barra no es así. ¿Entiende? Tiene que ser muy requetemañoso para que lo juegan así muy fácil. Pero hay gente que dice que en los mismos videos que le van a recetar a usted parejo. Ah, ya, y ojalá que me aparezca algún atravesado ahí para que vean. Saca fama o coge cama. Ay, papá. Vamos a irnos a un corte comercial, Luis, y ya casi volvemos. Pura vía, puro vía. Listo. Más información www.más 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 información www.más.com Gracias por ver el video. 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 Estamos en Cable Centro, canal 102, para todo Agua Buena, Zabalito y muy pronto para San Vito. Cotobrús Televisión, un canal para todos. Hay un pasatiempo para estar uno ahí haciendo algo, porque es muy bonito eso. La gente le pide fotos y que grabe saludos. Sí, claro, fotos, videos, hay gente que no la conozco, porque realmente no la conozco. Hay gente que no la conozco. Llega en Cable Centro, llega en Cable Centro. Y yo estaba muy tomado. Y yo estaba muy tomado. Y yo andaba con unos litros de esos, andaba con unos cuatro litros de esos. Y hasta me recibí un tráculo y yo, no, te agradezco. Ya hasta que le arrugó la cara ya. Le digo, no hombre, si guaro. No pierdo el tiempo en eso. Ya voy. Sí, no, es que como te dije yo hace rato. Si yo, digamos, claro que uno empieza con la birra, termina con eso. Porque yo tengo un problema que, yo me puedo tirar diez birras y salgo y me voy como si nada. Tranquilo. Sí, como si nada. Pero yo me tiro de eso, para decirle, cuatro copas llenas así, el bicho no sabe ni a dónde está. ¿Y? ¿Con cuatro de estos ya? Sí, cuatro ya, digamos, como que el hombre se controla. Ah. ¿Entiende? O sea, yo me controlo. Y si me tiro la mitad de una cosa de esas, imagínense. Al otro día no sabe ni a dónde tú. No, y otro día, como te digo, la birra a mí, otro día yo me tiro cuatro birrillas, cinco birrillas. Perfectamente trabaja el hombre a cachete. Pero tírese un poco de eso porque... No, eso para mí es algo duro de pelar eso. Una goma otro día. Sí, complicado. Ah, sí. Usted nos está contando también de que, por hacerse famoso, por así decirlo, hay muchas reproducciones en TikTok, la gente. En otros lugares, usted va a San José, a Heredia, que nos contó, ¿qué fue? Ah, sí, yo estuve en el parque central de Heredia. Ajá. Ahí estuve, anduve en una condenada moto eléctrica ahí que me la prestaron. Ahí le di vuelta redonda todo eso. Y ahí llegué y me rajé unos gritos en el puro centro. ¿En el puro centro de Heredia? En el puro centro de Heredia, en el puro parque ahí. Y ahí fíjate que todo el mundo se quedaba poniendo cuidado y decían, vea, ese es Luis Barquero, ah. Todo el mundo ahí con cuidado ahí. Y entonces le digo yo al maje que andaba conmigo, el compañero, le digo, hablemos de aquí, le digo, aquí, al menos de qué, hay que sacar a la perra aquí. Aquí hubo los manazos. Sí. ¿Y qué hubiera hecho Luis? Y de pronto le dice, venga, cuadre, se ha dicho esto. Ya, y le digo que venga, que le meta para adentro, a ver. Mío, no lo conoce. Sí, qué miedo, ni qué nada. El miedo hay que dejarlo bajo la cama. Ay, papá. Sí, y el que anda en la calle, calculo que el miedo tiene que dejarlo ahí. Y si viene conmigo, mejor ni salga de la casa. Luis, pero vamos a dejarlo claro también. Usted es una persona buena gente, digamos, por las buenas es bueno. Ah, sí, yo, fíjate que yo por, por bueno, por sí quien no es bueno, por bueno. Hasta el pelo lo jalan. Sí. Lo que pasa es que a mí se la van a pelar porque de dónde me van a agarrar. Sí, pelón. Sí. Pero viera que yo, toda la vida sigo así. Sí. Toda la vida, bueno, bueno, bueno. Bueno, es que como, como, digamos, a mí me dicen algo, para decirte cualquier persona o alguno de la casa, Luis, y me dicen algo, y una vez el hombre como que explota. Ah, se le sube la sangre. No aguanta mucho. No, 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 viera, es totalmente, pero que yo siento que la sangre se me va al pelo de bien. Y, y, y si esto, más o menos ni hablar. No. Ya, y yo que me conozco, lo que soy. Pues, pues, entonces yo me imagino que usted, y por tanto video, tanto saludo que hace, está, pero envilletado que hasta queda miedo. No, hombre, que billete, nada de billete. ¿De ahí? No, hombre, ese billete lo andará otro en la bolsa. ¡Ay, papá! Eso lo andará otro. ¿Y por qué está pasando? Le están usando la imagen ahí. Ya, esos bichos que se están haciendo pasar por Luis Barquero. ¿A dónde? Eh, ya, en, en, en los Estados Unidos y en todas esas partes de donde salen los videos. Un día vi, eh, vi unos, unos videos de unos condenados que hizo de Luis Barquero y Yalón, y, según ellos, retando a otros. ¡Ay! Y, ah, por engañados esos. ¡Ah, pecado! Después vine y hice yo uno, hice un video. Uh-huh. Y si una vez se los puse para atrás, ustedes lo que tienen son unos engañados. Le digo, Luis Barquero soy yo, el verdadero, ah. Le digo, eso nada que ver, le digo. Y, 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 ya, no sé si eso, habrá gente que, ya, al rato que sí, al rato que no. Porque, ya, y usted sabe que, que ahora eso es así. Uh-huh. Y, y tal vez el que, el que menos le cuesta las cosas, ese es el, el, el afortunado. No, usted entonces no le han dado como, como que diga plata por sacarlo ahí, por hacer esos anuncios, nada. Eh, en, ya, fíjate que, que, en videos, videos que yo he hecho ahí en las casas, eh, gente particular, además, como no los conozco. Entonces ellos llegan y me dicen, Luis, ocupo un video tuyo. Bueno, aunque sea cortitico, pero, y le digo, vea, yo los videos no los estoy haciendo ahora. Sí, le digo, Luis, ¿y por qué? Le digo, porque los videos, el que se está echando la plata son otros, le digo. Porque eso, ya me lo han dicho al, fíjate que infinidad de gente. Entonces, dice, uh, eh, y usted no está agarrando nada. Entonces yo le he dicho, si usted quiere un video, y ahí sí, vale cinco rojos. Ah, ya, ya, y a esos bailantes. Le digo, bicho, suelte el, escorche, le digo. Ah, ya es gratis, papá. Y de gratis, nada, le digo, porque, entonces viene y saca cinco rojos, ahora en día estos, eh, estuve allá en la administración. Por cierto, ese muchacho quiere que vaya, va a haber una corrida de toros en, en Río Claro. Ajá. Él parece que va a narrarlos, los, los, en esas corridas. Me dice, Luis, yo quiero ir como, o sea, quiero llevarlo a este. Ajá. Es un maje ganadero. Entonces quiero llevarlo para, le voy a dar veinte rojos solo porque vaya conmigo. Y allá, usted saca algunas fotos ahí, usted las cobra. No le saque fotos a nadie así. Y yo voy con él y me da veinte rojos. Yo lo guardo y para que vaya con él. Yo sé que seguro que el maje quiere que estemos ahí en la corrida. Ajá. Porque él va, es más narrador. Muchacho narra. Y entonces, me dice, vamos a, es en el puro, pero puro centro rural. Entonces, ahí tengo hasta el número. Pero si, si es así, a usted si le sirve. Ya es negocio, ah. Ah, ah, lógico, eso es negocio. Porque ya, y fíjate que, que yo voy allá. Me dice, y, y ahí hay gente. Bueno, primero hay familia mía. Yo tengo en, tengo en Pérez, tengo en, aquí en la zona baja. Tengo en Golfo. Tengo en Punta Arenas. Tengo en San Carlos. Una combinación brava. Y ahí hay, de esos villalodos, pero así, vaciados. Hay un montón. En Limón. Ajá. Todo eso. Y entonces, yo voy a ir ahí con ese maje porque él me invitó. Que fuéramos. Y ahí, lo primero, yo no le dije, maje, y ahí, por ir, yo le voy a cobrar porque ya ahí. A uno le parece feo, ¿ah? Sí, sí. Eso es muy feo. Entonces, me dice, no, yo le voy a dar 20 robos. Y fíjate que hay gente, gente que llega y me saludan, gente que yo no la conozco. Me dice, Luis, ¿cómo le va? Pero miren, ¿a dónde voy? Me saludan y yo no sé ni quién es. Porque son gente desconocida. Y que lo han visto. Pero es que ellos, ellos se van por los videos. Ajá. Sí, entonces, ellos decían, este es Luis Barquero. Entonces, por eso digo yo, porque yo voy a Pérez. Es así. Pues yo, digamos, el día de la cabalgata que hicieron ahí en Abrisas, yo dije, usted fue con traje y toda la cosa y le pagaban por las fotos. Ah, sí, claro. ¿Algo está funcionando, ah? Claro, claro. Ah, no, no, sí, porque ahí, fíjate que ahí, ahí cayó tamaño billete. Sí. Sí. Ah, y no fue para invitar, ¿verdad? Y Juan Carlos, ya, es que usted, usted se me escapó. Yo no lo vi más después de. No, no, no. Y fíjate que, después, en esa caja echaron tamaño poco de plato. Sí. Billete menudo. Le fue, le fue bien. Uh, había tamaño poco, o sea, cayó tamaño poco. Y ya, y fíjate que estuvo muy bonito todo. Sí. Porque eso se hizo, se hizo así, sin una gota de guardia. Porque, dirá, sí, por tomar ahí. Y Juan Carlos siempre me decía, el primo, Juan Carlos Villalobos, no se tome nada. Y, y le ha sido por tomar, y le ha tomado. Y es que yo me imagino que todo el mundo le ofrecía. Ya, todo el mundo. Y les digo, yo no, no estoy tomando. Y de veras, yo tenía, más, ya tenía como, ¿qué? Como, tres meses o más. No tomaba nada, 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 pero nada. Y yo, y me dice, Juan Carlos Luis, usted tiene que ir a hacer eso, bueno. Tranquilito. Y ahí sí, y le ha sido por tomar, mira, iba hasta la cincha para la casa. Híjole. ¿Entendés? Y ahí, son cosas que, ¿cómo te digo? Todo lo que usted hace, bueno y sano, es mucho mejor. Se va mejor. Porque es una cosa, ya una persona tomada, ni se sabe qué habla. Porque se va a mandar unas retajilas ahí, que nada que ver. ¿Entendés? Y son cosas que hay que tener mucho cuidado. Claro, claro. Y el, el echarse ahí los, los fresquitos, ¿no le ha afectado la salud en algún momento? No, no, vieras que no. ¿No está, está al cien usted? Al puro cien, bicho. Oye, que de pronto dice, no, un traguito más y ya lo perdimos. Ah, ya, y se perdió el bicho. ¿Será? Sí, y fíjate que por eso yo, el guaro, ya fíjate que la doña, yo llego y pongamos ahora, yo puedo ir, paso ahí a San Vito y si quiero, me compro una de vidas y me la llevo o me la tomo ahí, tranquilo. Y sí, sí puede tomarse una de vidas y calmadito. Ay, me voy. No es de que se va a montar en... Ah, no, 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 ya, y fíjate que ahora, ese muchacho, ese cartago que llegó, me dejó cuatro ahí, pilsin. Ajá. Me dice, Luis, ahí se las dejo para que tomen fresquito. Ya, fíjate que hasta el otro día, oiga, hasta el otro día me tomé una. Sí. Con limón y sal y después al otro día me tiré otra, al otro día la otra. Ya, y el bicho, el bicho. Pero todos los días le está entrando parejo. Ah, no, no, pero es que una birrilla, usted llega, mira que usted llega bien sudado. Sí. Y aporreado del brete, de asolearse y con una, se imagina cómo sabe esa birra. Y no le ha tocado en algún momento así, por una mala decisión, ir a trabajar así como después de una fiesta. Ah, no, madre, viera que yo, yo tengo un problema, que yo, una comparación, si yo me he hecho una birrilla con Roberto Conguaro. Ajá. Yo otro día, yo no puedo trabajar. Y lo perdemos el trabajo. Ay, me pongo, pero es tan re mal. Ese, 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 ese conguaro me cae, pero es fatal. Pero la birra, fíjate que yo con la birra, no, yo la birra no, no te digo. Son amigos, son amigos. Otro día me, tal vez, con un dolor de cabeza le digo a la doña, yo voy a ir ahí abajo del palenque, me tiro tres, cuatro birrillas y agarro la moto y me voy, eso es todo. Y el hombre, bien, como te digo, yo me puedo tomar diez cervezas y me voy tranquilo, agarro la moto y me voy para la casa, tranquilo. Pero yo lo que no puedo es cruzar eso. Combinarlo porque le cae. Y ella me dice, Luis, ¿para qué usted sabe si eso le cae mal? ¿Para qué lo toma? Le digo, no, usted tiene toda la razón. ¿Y entonces? Uno es un caballo amarrado al rao. ¿Y para mí qué le gusta estar en eso? No, es que el bicho le gusta estar como cerote cafetal, picado. ¿Qué problemita, Luis? ¿Qué problemita? No, no, esa vara yo ahora, viera que estoy parado, vea, ya tengo, yo estoy ya en, hoy que jueves. ¿Sí? Hoy jueves, hoy exactamente tengo un mes. ¿De nada, de nada? Nada, pero nada, nada. Pero si ustedes, digamos, cuando le entraba así se iba varios días, ¿verdad? Ah, fíjate que yo, yo, yo he tomado hasta ocho días. Wow. Sí, ocho días, sí. Pero a gas pegado. No, cerveza, cerveza, guaro, cerveza, guaro. Y usted sabe que usted se compone, digamos, se compuso, pero siguió con otra así, otra, hablemos, una pachilla que uno compró, se la tiró y volvió a amanecer otra vez igual. Chale. ¿Entendés? Entonces, uno no se va a componer nunca. Luis, pero igual, las cosas de la casa son primero, no ha pasado nada. Ya, fíjate que yo, eso es la casa, primero, lo que es de la casa. La comedera. La comedera, que la luz, que el agua hay que pagar, primero eso, porque así tiene que ser. Sí, sí, sí. Porque ahí hay, una comparación, va a agarrar, para decirte, 60, 70 mil pesos, como hay muchos. Es que ese es el punto, hay mucha gente que pasa. Sí, hay gente que se van, agarran el sábado, agarraron el pachillo y se fueron de fiesta. Y tal vez en la casa no hay ni un kilo de azúcar. Chale. Y ahí ya viene la mujer a decirle, yey, un día me contaba un amigo mío, que él le pasaba eso. Dice, fíjate que yo agarraba el pago y dice, y a Eferia, en esa parte, eso le estoy hablando que era cotón. Ajá. Y fíjate que ahí, ahí quedaba todo, los trabajadores, todo, porque ahí tenían el comisariato. Y fíjate que dice, que él agarraba el pago. Y se iba para el, y ahí todos los días ahí vivían guaros. Híjole. Y fíjate que llegaba y agarraba el pago y se ponía a Chale, a Chale. Y llegaba, y porque él me contó la historia esa, que llegaba la doña y le dice, oiga Julano, dice, para no mencionar un nombre, ¿verdad? Me dice, yey, no hay, no hay nada aquí en esta casa. Ay, Dios mío, dice. ¿Y qué tenía que ir a hacer yo? Dice, oiga, todo me lo había echado lo que se había ganado esa semana en la finca. ¿Qué problema? Entonces le dice, yey, no hay nada aquí, dice. ¿Y sabe qué hacía yo? Dice, tenía que ir a buscar plata para ir a comprar ese diario. Le digo, yo vea, yo no sé qué decirle, le digo, yo vivo mucho guaros. Pero fíjate que, yo primero, primero la comida. Por cierto, vea, un día como hoy, ya, ya, esta semana se vino el agua, se vino la luz y viene la comida. Y ahí uno agarra, uno agarra una plata de esas que son 60 rojos. Yo me venía para ese palenque ahí, le digo a la doña, bueno, ya, te hablo tal vez. No salí el sábado, pero me venía el domingo. Y ya me iba el sábado para San Vito y ya traía todo. Porque yo siempre casi compro todas las cosas, lo más grande lo compro por mayor, digamos. Una paca de arroz, así, varas así, aceite, me traigo un galón o compro esos, más o menos, así, más o menos. Traigo dos y así. Entonces, la otra semana ya, cosilla menuda, a mí la bañada. Luis, hace falta tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le digo, voy a traerle. Y uno, el que toma guaros, casi que todos, pero son contados, que no agarran. Todo el billete y desde el sábado se fue. Porque ahí en ese palenque, que vos, ese palenque, las brisas, yo ha bajado miles ahí. Pero de miles. Yo me he venido con 80 mil pesos. Y llegar tal vez con 20 mil pesos. 25 rojos. Y otra cosa, y ahí hasta lo arreempujan duro. Sí, claro. Y no es con uno. Eso es con todo el mundo. Y ya, si lo ven pasadón, imagínate vos. Pero no, digamos, cerremos en que esté responsable siempre. Primero la casa, el trabajo, la comera. Yo sigo siempre muy legal en eso. Primero el trabajo. Y lo segundo, la comida en la casa. Porque ya ahí. Lo primero, lo más, ¿cómo es? Fundamental. Sí. La comida de la casa. Sí, la prioridad. Él lo prioridad, así sean arroz y brioles, pero usted los tiene ahí. Muy bien. Como que la dueña le diga, no, ya aquí no hay esto, o sea, no hay nada. Híjole. Ya ese bicho está feo. Sí, sí, está complicado así. Sí, entonces lo echan de una vez. Va jalado con colillas. Luis, ¿qué mensaje le diría a usted a esos retadores que, de tantos mensajes así, como, para que usted se los mande ya mismo. A esa gente que le dice que le va a venir a, va a venir a despegar los dientes. Vea, esos bichos son unos pedazos de engañados. ¡Ay! Que vengan el día que quieran, aquí a Costa Rica, esos que están ahí en los Estados Unidos, un montón de engañados que hay ahí. Que vengan y me busquen. Es más, vea, dígaselo a esa cámara que está ahí, a esta, a esta acá. O sea, ese es el que lo está viendo a usted, dígaselo ahí. Ya, y nada más y nada menos, para ese poco engañados que hay, que vengan aquí a Costa Rica y me busquen. Si no me dan, si quieren la dirección se las doy. Exactamente porque lleguen y me busquen a la pura casa. Luis Barquero Villavueva. Oiga, qué manera, de valientes. Luis, y también hay mucha gente que lo sigue aparte de eso y le deja bonitos comentarios. Ah, sí, claro. Le deja bonito, digamos, le pone ahí, que mira que vacilón y listo. Sí, claro. A esa gente, ¿qué se le puede decir? Ya, y no sé, que cómo, bueno, hay gente que me dice, Luis, qué bonito que quedó eso. Ya, y uno trata lo mejor, pero al rato, no sé, tal vez puede fallar uno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y son cosas de la vida. Después de toda gente que lo apoya usted. Ah, sí, claro, uf, hay montones de gente que lo apoyan, ¿no? Claro. Yo imagino que se siente bonito, ¿verdad? Digamos, porque hay un montón de gente que, como usted dice, usted no los conoce a ellos. Sí, yo no los... Te saludan y toda la cosa. No los conozco y ellos llegan, me saludan. Ya, de toda especialidad de gente. Gente joven, mayores, chiquitos. Sí. Todo eso es bonito, porque eso queda como un recuerdo el día que ya dicen, ya Luis Barquero no está aquí. Y eso, ahí queda. Porque esos videos, fíjate que esos videos los anda, pero todo el mundo. Todo, pero todo el mundo. Es como ese, ese, ese... El último de La Cabalgata. Ajá. Eso fue lo mejor que quedó. La gente me lo ha dicho y me dice, Luis, ¿qué video más carga es? Oye, Luis, y el día que usted no esté... Hasta me preguntaron que quién ha hecho eso. Le digo, un muchacho de San Vítorio. Ya no va a meter publicidad también, ¿verdad? Sí, sí, le nombre. Me dice, ¿qué video más de Atraba quedó eso? Ya. Muy bueno. El día que usted no esté, hay alguien que llene los zapatos del gallo. No, hombre, eso le voy a decir que... Hasta ahí llegó. Se muere y nunca aparecerá otro igual. Ay, eso sí es... Cemental. No, hombre, eso no aparece, man. No. No, hombre, eso es gente que hacen las imitaciones ahí, pero es como ese que están haciendo pasar por mí. Ajá. Esos videos, y al rato se están echando el billetón a la bolsa. Hijo, eso es lo más complicado. No, eso es lo más complicado, que eso podía caerle a Luis Barquero, ah. Ah, y nada. Y no escuchan. No, hombre, estamos malas. Y antes de que se me olvide, ¿por qué el gallo del Sur? ¿De dónde salió ese apodo? Ya, eso me lo puso ese mismo condenado, el Vizcorrales. Ajá. Sí. El Vizcorrales fue ese pedazo de chancho que me puso. No, pero sí lo quiere, ah, sí lo quiere, para que no se malinterprete. No, ese más es p***o. Sí. Y buena gente es el p***o. Tiene sus cosas como todos. Sí, sí, sí. Hay errores, porque todos cometemos errores en la vida. Dale. Sí, entonces, él fue el que empezó con eso. Y de ahí el gallo iba para arriba. Qué manera. Y todavía queda rato el gallo, ah. Uh, queda un p***o, güey. Entonces, si la gente quiere venir, está en Zambito de Cotabrús. En Zambito de Cotabrús. Que lo vengan a buscar. Que lo vengan a buscar a Zambito de Cotabrús. Y si no, que se manden para las brisas. Ay, papá, en dos momentos. Sí, ahí llegan. Ahí está Luis Barquero. Luis, muchísimas gracias por sacar ese rato para conversar con nosotros. Pura vida, man. Ahí, de verdad, nos alegra un montón. Esperamos que la gente también haya gustado el programa. Ya, yo calculo que eso va a salir algo bueno. ¿Verdad? Ah, sí, muy bueno. Muchas, muchas gracias. Bueno, pura vida. A todos los que nos ven, han llegado hasta acá. De verdad, también gracias por seguirnos en nuestro programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Van a aparecer por acá. Para que estén pendientes de lo que viene. Vamos a despedirlo como se ve y como lo iniciamos con tres gritos del gallo. Nuevamente, hágale. ¡Ah, ah, ah, pum! Aquí llegamos hoy. Todo lo bueno. Te saludo.